Como bien saben, Cartagena no se puede entender sin su Semana Santa. Y la Semana Santa no se puede entender sin Cartagena. Y es precisamente por esto por lo que el deber del Ayuntamiento es apoyar, promocionar y ayudar no solo a la realización de nuestra Semana Grande, sino a todo lo que se celebra en torno a ella, como es lo que hoy nos ocupa. Esta mañana presentamos el segundo concurso nacional de marchas de Semana Santa, un certamen impulsado el pasado año por el Gobierno de la Alcaldesa de Noelia Arroyo a iniciativa de la Junta de Cofradías, y que tiene un doble objetivo. Por un lado, el dar a conocer a nuevos autores y fomentar la composición, y por otro, enriquecer y ampliar el archivo musical de nuestra Semana Santa. Un archivo que, estoy seguro, la mayoría de cartageneros y procesionistas conocemos, escuchamos y sabemos el nombre de cada una de las marchas e incluso el de sus autores. De hecho, hace unos años, en plena pandemia, cuando desgraciadamente no pudimos celebrar la Semana Santa y cuando estábamos confinados en nuestros hogares, escribí desde allí, desde mi casa, que cerraba los ojos e intentaba escuchar los tambores retumbando en el interior de la Iglesia de Santa María, que quería oler el incienso penetrando en los capuces y sentir la piel emocionada al dar los primeros pasos, y que deseaba ver el sudario echar a andar y el imponente y sincronizado baile de capas, y que, mientras pensaba y escribía todo esto, emocionándome, escuchaba una y otra vez Mectub. Y este es un ejemplo, entre otros muchos, que seguro que ustedes pueden poner, de que nuestras marchas ya forman parte del ideario colectivo, que nos acompañan no solo durante la pasión de Cristo, sino durante todo un año, y que, además, ya se han convertido en un elemento diferenciador, que junto a nuestros grupos escultóricos, a las flores y a la marcialidad que nos caracteriza, hacen que nuestras procesiones sean todo un referente a nivel nacional. Por eso, y antes de cederle la palabra a la presidenta de la Junta de Cofradías, quiero animar a todos los compositores a que participen en este certamen, y a que, entre todos, contribuyan a enriquecer nuestro patrimonio cultural. Con este concurso que hoy presentamos, junto con el anuncio del pregonero que se comunicó el pasado viernes, y con la elección esta semana del cartel para el año 2024, ya estamos cada vez más cerca. Ya queda menos para ver las fachadas de Cartagena brillar, y para que los marrajos y californios, y las buenas gentes del resucitado y del socorro, inunden nuestras calles de orden y majestuosidad. Quedan 158 días para escuchar, sentir y disfrutar de nuestras marchas al procesionar. Muchas gracias. Y bueno, pues quería comentar un par de pinceladas, y es que hoy abrimos las bases del concurso para presentarse, la parte técnica se la voy a dejar a Jesús, pero sí quiero incidir en que el cartel que presentamos este año está en la misma línea que el año pasado. Es decir, hemos querido plasmar el rojo carmesí cartagena en el cartel, y bueno, pues más cartagenero que la Virgen de la Caridad, pues no puede haber, ¿no? Entonces, pues hemos querido también reflejar la música, la cultura, si podemos ver la cúpula de la Basílica, la Virgen de la Caridad, en la parte musical con un violín, y bueno, un pentagrama donde podemos ver cuatro notas musicales, esas cuatro notas musicales, una de cada color, de cada cofradía de la Semana Santa de Cartagena, y como pequeño detalle también comentaros que esas cuatro notas empiezan, es la representación de la sal de cartagenera. Entonces, bueno, pues siempre queremos darle un guiño con el cartel a este concurso y, bueno, pues potenciar lo que ha dicho el concejal, ¿no? Que es importante que nuevos autores, pues participen y, bueno, pues plasmen esas marchas que con sentimiento, pues hacen que nuestra Semana Santa, pues sea mucho más grande, ¿no? Apoyados por la música. Y por lo que a mí respecta, pues la verdad que sí, es, hay que decir que lleva su trabajo, pero ellos también van a tener que currárselo, porque son muchos papeleos, mucha fotocopia, correos, y después la parte técnica, la parte técnica es la que le corresponde al jurado. El jurado técnico, según las bases, son cinco personas, cinco profesionales de la música, que son los que van a tener que escuchar una por una todas las marchas, no una vez, varias veces, porque escucharla una vez, a veces se nos escapa detalles, pero de todas formas va a ser así, es decir, tienen unos cuantos fines de semana por delante para tener que repasarlas todas, ¿no? Este año posiblemente contamos con el mismo jurado, porque el año pasado, pues, nos comentaron que habían quedado muy contentos, y, bueno, prácticamente agradecerle a Luis, Luis Bataller, Uy, Vita Ayer, siempre me voy al Bataller, no sé por qué, no sé por qué, bueno, Vita Ayer, que es el que nos ha facilitado todo, todo, todos los sobres, bueno, no lo digo más. Gracias, Luis. Y, nada, este año, a ver si intentamos superar el récord del año pasado, porque el año pasado fue el primero que teníamos duda por la premura de que no viniesen muchas marchas, pues, bueno, al final fueron 60 marchas, que eso en un concurso de estas características y por primera vez era impensable. Hola, esto. Hola. Hola. Hola.